si vos sos un video eh 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 va a 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 caer en brujano no 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 doble va a va a va a va ba hold , ... ag sube 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 ahora a mi A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, más rápido, dale suave, dos, tres, cuatro, cinco, altas faltas, ahora baja y sube, 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 venga. ¡Eh, eh, eh! ¡Puerta, puerta, 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 a la derecha, once, 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 a cinco, tres, dos, cinco. Sube. Vámonos, vámonos. Acá. Acá. Sube, más rápido. Tres, cinco, cuatro, tres, dos. A la izquierda, a la izquierda. Hey, hey, hey. A la izquierda. Dos, tres, cuatro, 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 seis, diez, ocho, nueve. Vamos, vamos. Tres, tres. Velocidad cuando va a salir. ¿Ven? Ahora. Calera, calera. 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 Cuatro, tres, cuatro. No te vas a descober. Muy bien. Franco, 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 Franco. Vale, vuelta. Cola, 좋아요. Lo Coteen. Calera. Vamos. ortez. Vamos. Vamos. Amén. Vamos. 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 Gracias.